Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Jalil Ibrahim Feijan puso fin a los, Happenings, y dijo, Esila and me, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Ahora, estén atentos a mi canal. El famoso actor Jalil Ibrahim Feijan, que ha protagonizado muchos proyectos exitosos, últimamente está en la agenda con su vida privada. Feijan, que suele ser el centro de atención de la prensa sensacionalista, esta vez hizo declaraciones sobre su relación sentimental. El joven actor hizo confesiones sinceras sobre los detalles de su historia de amor con su novia de mucho tiempo, Sila Turkoglu. Jalil Ibrahim Feijan expresó claramente sus sentimientos al hablar de su relación en una entrevista que concedió recientemente. El actor enfatizó que su relación se basa en una base sólida y dijo, «Luchamos duro por nuestro amor con Sila y Ben. Nunca nos dimos por vencidos el uno con el otro». Aunque son seguidos constantemente por los medios y la prensa sensacionalista, llama la atención su devoción mutua. Estas declaraciones de Feijan llegaron en un momento en el que su relación era seguida de cerca por los medios. La pareja, que suele ser objeto de diversos rumores, parece haber demostrado cada vez que están juntos y que su relación se basa en bases sólidas. He llegado al final de mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.